Risotto de coliflor y gruyere Comenzamos la receta haciendo un sofrito canónico que debe llevar cualquier risotto y cualquier guiso mediterráneo Ajo picado, cebolla también picada finita y una hoja de laurel A la sartén con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y a cocinar poquito a poco Añadimos vino blanco, cocinamos con la tapa puesta, agregamos el arroz y mezclamos Hay que cocinarlo a fuego bajo hasta que quede traslúcido, lo que se conoce como perlar el grano Después ponemos la col cortada en arbolitos, mira que cookies Vamos añadiendo cacitos de caldo bien caliente, poco a poco y removiendo de vez en cuando Mientras, extendemos el jamón sin su grasa sobre papel de cocina y lo cocinamos en el microondas En intervalos de un minuto aproximadamente, así hasta que el jamón se seque por completo Luego lo picamos en el robot hasta que quede, pues como una sal, que es lo que es Cuando el arroz haya absorbido el caldo echamos el queso rallado Seguimos removiendo, echando un hilillo fino de aceite de oliva virgen extra Que ayudará bastante a emulsionar el risotto Para emplatar ponemos una generosa ración de nuestro arroz cremoso Alegramos el plato con nuestra sal de jamón, unos daditos de queso gruyere Unas cervecitas por el que dirán y... ¡Tachán! Risotto de coliflor y gruyere ¡Buen provecho!